¡Ya! Ahí va Roma en primera posición Toma la de la tele, un menino Ahí va Igual no tiene problemas ¡Ya! ¡Ya! ¡Una vuelta! ¡Roma, una vuelta! ¡Ya! Esta lucha del orz, esta lucha del orz ¡No, no, no! ¡Viva en Roma! ¡No sigue en primera posición! ¡Pero lo están pensando Roma! ¡Última vuelta! ¡Ves que pasa! ¡Uno! ¡Pero se llega a tener! ¡Oh, Dios! Gracias.